¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las de Treinta! Hoy volvemos a nuestro vinito de confianza. Porque hoy vamos a hablar de los treintas. Porque cuando ustedes vean este video, yo voy a estar ahí. ¡Ahí! Ya vamos a comenzar a subir de piso en la era de los treinta. Hace unas semanas tuvimos un capítulo hablando de la crisis de los treinta. Todo ese mar de sensaciones que nos trajo la crisis de los treinta. En este capítulo vamos a hablar de las cosas buenas. Hay cosas no tan chéveres, sin hablar de crisis, sino cosas que no son tan chéveres. Cosas que te comienzan a gustar a los treinta, que comienzas a hacer a los treinta. Y cosas que sencillamente hacías a los veinte y ya a los treinta. Nada que hacer. Mejor dicho, la vida a los treinta. ¿Comienzas o comienzo? Comienza tú. Vamos de lo más básico a lo más top. Cosa número uno, que siento que me está comenzando a gustar ahorita que ya estoy a puertas de entrar al tercer piso. Y es llegar a mi casa. Ok. Yo vivo sola. Amo vivir sola. Pero pues claramente el llegar a tu espacio con tus cosas. El tener, no sé, tu cama. Todo, todo tal cual para ti me encanta. Es como mi espacio de paz, mi espacio sagrado. Amo mi casa. Y eso es algo que me encanta ahorita a los treinta. A los veinte ni siquiera me lo pasaba en la casa. Por dos. O sea, ahorita que yo también vivo en la independencia, que yo también vivo sola. A mí me encanta sentir como este es mi espacio. Y con mi hija siempre decimos, estamos solitas, estamos solitas. A mí me encanta también pasar espacios con mi hija en mi casa. Porque un viernes nos ponemos a ver una peli, hacemos maispira, pasamos rico, delicioso. No nos preocupamos por nada. Simplemente disfrutamos el espacio para nosotras dos y eso nos encanta. Entonces, eso es como algo que a mí me encanta de ahorita estar en la era de los treinta. Como una persona que fue súper sobreprotegida, que no la dejaban ni salir a la esquina. O sea, nada. O sea, algo que yo amo de tener treinta es que yo no le tengo que pedir permiso a nadie. O sea, y me encanta que es a nadie, es a nadie. Ni a parejas, ni a amigos, a nadie, a nadie. Principalmente, obviamente, mis papás. Yo ya no tengo que decirles para dónde voy, a qué horas llego, con quién salgo, nada. Simplemente voy diciendo, me voy. Es más, ahorita pues que yo no vivo con ninguno de ellos. Cada quien hace eso con su vida, lo que quiera. De hecho, aquí voy a agregar una cosa. En mi caso, ahora soy yo la que tengo que llamar a mi mamá y decirle, oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo andas? Porque pues claramente cuando vivíamos con ellos, pues todos eran todos ahí metidos. Todos habían, tocaba dar reporte de para dónde iba uno, a qué horas llegaba, cuándo llegaba. Ahorita es todo lo contrario. Ahorita me toca llamar a mi mamá y decirle, oye, ¿qué? ¿Dónde estás? Contéstame el teléfono. Incluso, igual cuando yo vivía con mi mamá, pues digamos que obviamente nos avisábamos, solo como que nos avisábamos. Era como, ah, ya vengo, voy para una fiesta y ya. O a veces de pronto estaba aquí en la casa, eran las 10 de la noche, me escribían para una fiesta. Yo me arreglaba, me vestía y yo, chao, nos vemos más tarde. O sea, así como que tener esa libertad para mí es algo maravilloso, es algo tranquilizante, es algo como, uff, qué chévere llegar a esta edad y tener esta independencia. Cosa buena de llegar a los 30 es... Vivir solas. Pero, Pau, ¿te han pasado cosas no tan buenas a los 30? Horribles. Cosas de ser un adulto independiente. Eh, de las peores cosas que me han pasado, que me corten los servicios. Miren, amigas, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que he tenido que pagar la reconexión del gas. Ay, pues pucha. Que no es nada barata, nada económica y es más, me sale mucho más costosa que el mismo consumo del recibo. Total, total, total. No se imaginan lo horrible que ha sido para mí adaptarme a que, ok, tienes que ser tú la que esté pendiente de cuándo se vencen los recibos. Porque si no pagaste, los cortan. Es así de sencillo. Entonces, eso ha sido una jartera para mí ahorita en la época de adulto independiente. A mí no me ha pasado tantas veces, pero cuando me pasó que me cortaron la luz, fue horrible. Y yo vivo en un estrato mayor. O sea, cuando me hicieron la reconexión, tuve que pagar como 300 mil pesos. O sea, 300 mil pesos es una barbaridad. Pero, ¿sabes qué? No solamente que te corten los servicios, sino que a veces duele también pagar servicios. O sea, uno es como... Uy, sí, huepucha. Amigas la cantidad de dinero que se le va a uno pagando servicios. O sea, el agua, 200, 300 mil pesos. ¿Qué? ¿En qué momento? 200 mil qué, perdón. O sea, es increíble. Sí, oye, no había pensado en eso. Y es verdad. O sea, es la cantidad de dinero que se le va a uno pagando servicios públicos. Uy, no. Nosotras, como desde nuestro pensamiento espiritual, energético, vibracional. O sea, nosotras estamos muy agradecidas de que contamos con servicios públicos. Y que tenemos que pagar servicios públicos. Nos hace también independientes, que somos abundantes. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en la otra mano tenemos, huepucha, ¿en qué momento nos gastamos todo eso? O sea, es como que el valor del dinero ahora uno lo entiende más. Y ahí viene una cosa chévere y no tan chévere. O sea, esta trae su cosa buena y su cosa mala de también, siento que de llegar a los 30 o estar ya finalizando los 20. Comienzas a sentir el valor real del dinero. Eso. Porque eres tú la que tiene que ir, trabajar para traer el sustento a tu hogar. Y ahí sí, como decían nuestras mamás, cada peso cuenta, cada peso vale. Consejo aquí, tip rápido. Organicen sus finanzas y pueden comenzar. Si están iniciando sus 20, comiencen a organizar sus finanzas. Mira, una teza en eso. Ahí vamos, ahí vamos en el proceso. Pero sí, es que sabes, mira, a ver, tips financieros. Abrimos un paréntesis para los tips financieros. Clápsula de tips financieros. Yo anteriormente era una persona muy malgastadora de la plata, derrochaba muchísimo y yo no tenía en cuenta que era el valor de la plata. O sea, si tú me decías, esto vale 100 pesos, yo decía, ah, bueno, listo, son 100 pesos. Yo no preguntaba, yo no pedía rebajas, yo no decía, o sea, nada, para mí eran 100 pesos, 100 pesos. Pero a la vuelta de la esquina costaba 50. A lo que yo me... Yo no pido rebajas. No, 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 yo no digo que pidan rebajas. No, no, o sea, no es el tema del video, sino que yo no veía el valor del dinero. O sea, si tú me dices, vale esto, ah, listo, vale eso. Pero yo no pregunto por qué, en dónde podría ser más barato. O sea, si no, que voy pagando, yo no investigo más, más bien. Como que yo no hago una investigación más profunda, sino que yo voy pagando y no le veo el valor del dinero. Y mientras más plata vas ganando, entonces menos valor le tienes al dinero. Y yo he entendido que todo peso realmente cuenta. O sea, cuando empiezas a ganar más dinero, a veces las moneditas que ves por ahí, como que, ay, las vas recogiendo, pero no le das importancia. Y yo he aprendido que hasta las monedas tienen un valor. O sea, el parqueadero que tú vas a pagar en una bicicleta, el transporte público que vas a pagar, no te van a perdonar de 50 pesos. Bueno, ahora, entonces, hagámoslo así. Dale 3 tips a las de 20, a las que están iniciando sus 20, para que tengan mejor educación financiera y puedan manejar mejor sus finanzas. Me voy a sentir aquí, Tian Rodríguez. Tian Rodríguez es el asesor de finanzas con el que yo trabajo y con el que me enseño todo esto. Tip número 1. Págate a ti misma primero. Este es un tip que, mira, yo sé que es difícil, o sea, al principio es súper difícil, pero es lo mejor que ustedes pueden hacer. Pagarte a ti mismo primero es que, al menos de tu salario, de toda la plata que te ingrese, el 10% la ahorras. O sea, esto es imperativo. Es como, mira, así se te caiga el mundo o tengas que rebuscarte de otra manera, pero el 10% lo tienes que ahorrar. Si tú ganas un millón, 100 mil los tienes que ahorrar. Sí o sí. O sea, esto es como imperativo porque ese es tu ahorro. O sea, esto es un no negociable. Es un no negociable. Si te llegaron 400 mil, pues ahorras 40 mil pesos. O sea, siempre el 10% lo vas y lo guardas. Y ojalá no sea debajo del colchón. Ojalá lo puedas ahorrar en una vaina que te genere interés. Pero eso ya es un no más avanzado. Pero 10%, o sea, genera el hábito. Tip número 1. Ahorrar el 10%. Si no puedes el 10, al menos el 5. Pero ahorra. Ahorra. Todos los meses págate a ti mismo primero y ese es el ahorro. Genera el hábito del ahorro, que siempre sea como el hábito. Tip número 2. Anota todos tus gastos diarios. Amigas. Voy a entrar ahí antes de que nos termines de dar el tema. Yo considero que fui una persona demasiado desordenada con el tema del dinero. Lo que tú dices. No veía como el valor del tema. Entonces, si me decían 100 pesos. Ah, bueno, 100 pesos. No preguntaba, no investigaba. Mientras estuve con mi expareja, el papá de mi hija, pues él se hacía cargo de esas cosas. Entonces, peor aún, porque pues yo no tenía que ver nada con eso. Entonces, cuando me separé y me fui a vivir sola con mi hija y comencé a hacer mercado, me iba a hacer mercado a los lugares más caros. Eso, exacto, exacto. Y no anotaba nada. Aún me cuesta un montón mantener un orden de qué gasto estoy trabajando en eso. Entonces, por favor, anótenlo. Trabajar en ordenar mis finanzas. Pero sí es muy importante lo que Lu dice porque realmente si ustedes, o sea, lo que está escrito es lo que ustedes pueden evaluar. Yo decía, pero Dios mío, somos dos personas, un millón de pesos en mercado. Mucha plata. O sea. Y eso es porque es lo que, exacto, eso que tú dices es como de que uno no investiga en otros lugares. O sea, uno dice como, ah, no, pues me queda muy fácil ir al éxito, pues me voy para el éxito. Exactamente. O sea, éxito, Carrefour, cualquiera, lo que sea. Pricemart, lo que sea. Yo, por ejemplo, o sea, el lichigo de allá, tú encuentras fruta buena, barata, en vez de irte tan lejos o en vez de irte a otro lugar. Y ahí es cuando, eso es a lo que yo me refería, como irte preguntando. O sea, hay lugares en donde vas a encontrar esa comida más barata y vas a poder rendir mejor la plata. Entonces, en el tema de los gastos diarios, un team es como que tú hagas un grupo en WhatsApp contigo misma y que se llame gastos o que se llame lo que sea. Y ahí vas anotando todo, desde el taxi, desde el cafecito, el tintico, el chicle, hasta obviamente el servicio más grande. O sea, todos los gastos diarios los vas anotando con fechas en que se te fue. ¿Por qué? Porque existen los gastos hormiga. Los gastos hormiga es esa plata que tú no te diste cuenta que estuviste gastando y cuando vas a ver a final de mes es un montón de plata. Por ejemplo, el café diario. Vaya al tostado y se compra un café o a mamal de esos, donde sea, y se compra su café diario. Lleve esa anotación y verá que a fin de mes eso le suma un dinero. Exacto. O a mí me pasaba especialmente, por eso ahorita como que soy full bicicleta todo el tiempo. A mí me pasa. El tema de los carros, el tema de los ubers. O sea, claramente cuando tienes una niña no la quieres meter en transporte público y cuando toca, pues toca. Y yo sé que estoy hablando desde el privilegio, perdón, porque obviamente a mí me montaban en buses todo el tiempo, en Transmilenio. O sea, yo sé que es una realidad muy distinta para muchas personas, pero yo como soy súper fan de ahora la bicicleta, eso me ayudó a bajar un montón la plata que yo gastaba en ubers. O sea, yo gastaba en eso, pero una cosa impresionante y era porque era fácil. O sea, como que tenías el presupuesto ahí, pues listo, te lo gastas. Y más cuando tienes tu tarjeta anclada ahí. Yo siento que no ni se da cuenta. Ese es el otro tip. O sea, ¿qué haces con esa plata que te sobra? Pues vas pagando deudas, ahí es donde vas teniendo esa plata para ahorrar. Porque entonces es como, no, pero es que si yo estoy colgadísima, estoy pagando todo. Pues cuando tú empiezas a hacer tus gastos diarios al mes, empiezas a ver el tema, es cuando, tercer tip, haces un presupuesto. El presupuesto es, le bajo por aquí, le bajo por aquí y tarán, me sobró plata. ¿Y con eso puedes comenzar a...? O sea, yo soy de las que monta bicicleta y lleva coca al almuerzo. Yo llevo mi almuercito en coca. O sea, yo trato siempre de cocinar y llevarme el almuerzo en la coca. Así yo tenga el recurso para comprar el almuerzo. Yo trato de llevar almuerzo porque esa es una forma en que yo economizo. Y también cuando hay cositas como que me junto para pagar. Entonces un Netflix lo pago con otra gente. No lo pago yo sola. Sí, ese tipo de cosas como yo voy mirando cómo me puedo juntar con otras personas. Y por último... Y los gastos, pues obviamente si tú los ves se comienzan a reducir un montón. A mí me paso con... Perdóname, a mí me paso con... Con un almacén de cadena grandísimo en el que yo decía... A mí no me sirve comprar al por mayor porque solo somos dos personas y se daña la comida. Me uní con otra persona y cuando son cosas así como de aseo y cosas grandísimas. Vamos, compramos entre las dos, dividimos y nos sale súper económico. Uy, qué buen tip, qué buen tip. Y digamos que ya se me olvidó el otro. Entonces, cerrando este clipsito rápido de tipsitos de finanzas. Ya saben qué pueden hacer para comenzar a ahorrar dinero y a gestionar mejor su dinero. Súper importante tener educación financiera. Lul es de un recurso importante. En internet encuentra un sinfín de personas que hablan sobre cómo gestionar el dinero y pueden utilizar todos esos recursos que son totalmente gratuitos. Yo quiero decir otra cosa importante. Te voy a mirar fijamente. Esto es un tema del que no muchas personas creen. Nosotras, como creemos en cosas energéticas espirituales del árbol genélico, bla, 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 bla. Yo empecé a sanar mis patrones familiares. Y analizar tus patrones familiares es una situación muy importante para poder mejorar tus finanzas. Cuando tú anotas en una hojita, escribes frases limitantes que tienen en tu familia acerca del dinero, también te ayuda a ti a sanar y darte cuenta como esto no es verdad. Por ejemplo, hay que trabajar y trabajar y trabajar para tener mucho dinero. No es verdad. Sí tienes que trabajar, pero no trabajar hasta el cansancio para tener mucho dinero. Porque tú puedes... Aquí metemos el tema del merecimiento. Tú puedes trabajar en algo y cobrar bien. Pero a veces nosotras no nos creemos el cuento y nos dicen, ¿cuánto me cobras por eso? No, pues dame cinco pesos. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No. Cobra bien por tu trabajo. Por lo que sabes hacer. Y vas a ver que de esa manera tú vas cambiando tu pensamiento y tu merecimiento. Porque entonces es cuando tú dices, eso es lo que cobro. Y muchas veces nos da miedo. No es que si yo cobro duro, no me van a querer. Y ahí viene una cosa que también siento que es bueno de llegar también a los 30. Y es más, si ustedes están iniciando sus 20, qué mejor que lo aprendan ahorita. A mí me pasó, gracias a Dios, Lucía me ayudó un montón. Pero en una época, pues comenzando los 20, el trabajo para mí, yo todavía trabajo mucho en eso. Pero soy una persona que cree que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta el cansancio. Porque es la única manera de tener. Luego me di cuenta pues que eso no era tan así. Y lo otro. Y te empiezan a llegar mejores oportunidades. O sea, pero es difícil. Es que literal, cuando sueltas migajas te llega el pan. Y quiero contarles una experiencia que si alguna la está viviendo, por favor, cuéntenosla. Si la pasaron, bueno, cómo la sortearon y demás. Yo había pasado por una situación económica difícil. Y había terminado pues un trabajo que había querido mucho, pero que era un trabajo de verdad demasiado desgastante. O sea, yo llamaba a Lucía diciéndole ya no puedo más, estoy muy cansada. Realmente me había sentido como que me había quemado laboralmente. Y estaba muy agotada. Pero resulta que con esta creencia yo dije, no, si yo consigo de pronto otro trabajo. Entonces teniendo dos trabajos, ahí sí la voy a romper. Y pues las palabras tienen poder, yo creo en eso. Hemos tenido la experiencia en carne viva. Entonces, claro que si quieres otro trabajo, te va a llegar el otro trabajo. Me llegó el otro trabajo. Cuando me llegó el otro trabajo, yo dije, no, güepucha. Ahora sí voy a volver a tener estabilidad. Voy a estar súper bien. Voy a estar mucho mejor. Y así lo creí al comienzo. Comencé a trabajar en los dos lados. No, amigos. No digo que no puedan tener varios trabajos. Pueden tener varios trabajos, claro que sí. Pero hay que saber trabajar de manera inteligente. ¿Qué pasó? Claro, yo pedí otro trabajo. Otro trabajo me llegó. Pero como era el otro trabajo, peor, desclavizante, no tenía tiempo para nada. Otra vez estaba prácticamente dejando de ver a Samantha. Y aún estando en la misma casa. Ah, sí, porque esa era otra cosa. Esta vez el trabajo anterior, anterior, era presencial. Este trabajo así como súper sofocante era en casa. Era en casa. Entonces, imagínate, aún peor me sentía porque estaba en casa, pero todo el día estaba pegada al computador y mi hija ahí. Y yo sin poderle dedicar tiempo de calidad porque realmente tenía que sí o sí poder trabajar de esta manera. Y lo peor, era un trabajo que me pagaba menos que el otro trabajo. ¿Sí? O sea, que el trabajo número uno. Y el trabajo número uno era tranqui. Era tranqui. O sea, vas, cumples tus funciones y ya estuve. Cumples con lo que tienes que hacer, haces tus cosas y todo bien. Pero el otro no. Y me pagaban mucho menos. Y fue, o sea, de verdad tan duro que eso fue una experiencia que tuve en mis 20. Hoy en día no lo hago, no lo volvería a hacer. Y es, primero, sepan decir no. Y segundo, denle valor a su trabajo. Su trabajo vale. O sea, las cosas que ustedes saben hacer tienen un valor. Entonces, no regalen su trabajo por cualquier peso que les ofrezcan. Les aseguro que su trabajo es tan valioso que va a llegar la oportunidad o su mismo emprendimiento o la empresa para la que trabajen o la que vayan a trabajar que les va a pagar lo que ustedes merecen. Pero realmente, parte de mis 20 lo viví en trabajos en los que he trabajado un montón, un montón, un montón. Y el recurso económico, pues, no... No se veía. No se veía. Y aparte, cuando tú haces la evaluación y esa balanza de, bueno, está bien, me estoy matando trabajando, me llega una buena compensación. Vale de verdad que yo me esté perdiendo a mi hija, que yo esté perdiendo espacios con mi familia, que yo viva estresada, que yo viva... O sea, es más, hasta comencé a enfermarme. Se me comenzó a caer el cabello, vivía estresada, vivía de mal genio. ¿Realmente eso vale lo que me están pagando? Entonces, evalúen eso también. O sea, algo bueno de los 30 y algo que si están iniciando sus 20 pueden comenzar a manejarlo. Y aquí quiero dejar otro consejo de los 30 respecto a eso y es siempre que se vayan de un trabajo, váyanse con las puertas abiertas. Váyanse en buenos términos. No importa que se hayan sentido estresados, no importa que no se la hayan llevado bien con alguna persona de ahí, no importa nada de eso. Váyanse en buenos términos. ¿Tú qué me puedes decir de eso? Porque en todos tus trabajos... O sea, yo eso lo aprendí de ti. Porque en todos los trabajos ella siempre se fue con las puertas abiertas. Sí, y puedo decir humildemente que de hecho hasta me volvieron a buscar de una oportunidad en la que me fui y fue como, wow, de verdad, valió la pena. O sea, no es necesario irse mal. Sí, no se vayan peleados, no se vayan como odiando. Ahora sí le voy a decir mis dos por tres a este jefe. Es más, otro consejo de llegando a los 30. Yo se los dije, creo que fue en el primer capítulo. Para nosotras, creo que eso también lo piensas tú, las relaciones públicas son demasiado importantes. Chicas, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de oportunidades que se nos han dado por tener relaciones personales sanas, ¿sabes? O sea, si el trabajo no funcionó, si por alguna razón te tienes que ir, o ya no estás satisfecha, o ya cumpliste tu ciclo, válido. Pero lo que dice Lu, váyanse con las puertas abiertas. Ustedes no se imaginan si el día de mañana algún compañero con el que trabajaban, o algún jefe, o algún superior, o compañero, bueno, lo que sea, puede llegar a encontrarse con ustedes en un camino futuro y abrírseles un mundo de posibilidades. O, es más, a nosotros, aquí a mi amiga le pasa, a mí también me ha pasado que me dice, no es que me recomendaron, te recomiendo tal persona. Ay, no, trabaja con la mona, porque es que la mona es una pilera. ¿Quién te dijo, ah, no es que me recomiendo tal persona? Entonces, las relaciones personales, cultívenlas, las relaciones profesionales, cultívenlas. Algo que se me enseñó a mí siempre es que así sea la persona de menor rango, que eso me parece una estupidez, pero así sea la persona de menor rango, la persona que te abre la puerta, la persona que colabora con los oficios varios, hasta el más top, el jefe de los jefes, todos se tratan con respeto, todos se tratan con empatía. Si es un mesero, miren, yo siento, uff, acá voy a dar un tema rápido, o sea, me dispersé, pero acá voy a dar un tema rápido. Todos deberían alguna vez en su vida, por lo menos una vez, trabajar en atención al cliente, para que sepan cómo tratar a las otras personas, cómo tratar al mesero que te brinda un servicio, cómo tratar al señor portero, que es el que te cuida la casa y te abre la puerta, cómo tratar a la señora que te ayuda con los oficios, varios de la oficina o del trabajo, cómo tratar a tus compañeros, cómo hablar con un cliente. Por lo menos una vez en la vida, todos deberíamos trabajar en eso. O sea, creo que hace parte también del crecimiento de los seres humanos, pero es tan importante a través del camino. O sea, tú vas creciendo y tú... Oiga, Pepita, no sé, era un ejemplo. La recepcionista, hace cinco años que me la encontré en una empresa, hoy en día está montadísima, es una persona súper pila, echada para adelante, y hoy en día me abrió una puerta laboral. O sea, eso me parece súper importante y no lo hagan solo por interés, sino porque genuinamente así funcionan las relaciones humanas. Sí, tratar bien a todo el mundo. Pero volviendo al tema, váyanse siempre bien con las personas, porque lo que tú dices pasa un montón. Ustedes no se imaginan en su vida laboral cuántas veces va a pasar que las van a volver a buscar. Siempre. O sea, no solamente pasa con... Las hombres siempre te vuelven a buscar. ¡No! En los trabajos también te vuelven a buscar. Y eso también te sirve a ti como experiencia de las veces en las que trabajaste ahí, que es lo que no te gustaba, esta vez como para ponerlo en requisitos, como yo no hago esto, esto, esto... O sea, por ejemplo, algo que yo hacía... No, sí, trabajo. Con tal de tener plata, trabajo. No ponías límites. O sea, no sabía decir no. Cosa, otro tip, ahí se pega otro tip. Aprende a decir no. A los 30, aprendemos a decir no. No. Ya aprendimos a decir no. O sea, laboralmente, sentimentalmente, en nuestros vínculos personales, el aprender a poner límites. O sea, aquí está mi gurú, pero ella me hacía entender mucho como, Pau, pero ¿por qué no dices que no? O sea, ¿por qué no pones el límite? Entonces, a mí me costaba un montón. Hoy en día lo hago. Pero si lo pueden hacer y lo pueden aprovechar, si están iniciando los 20, mucho mejor. Es un montón de dolores de cabeza que se ahorran. Sí. Obviamente, a mí también me costó un montón. Es que mi primer trabajo fue literalmente... Bueno, no, mi primer trabajo. Mi primer trabajo en televisión o en todo este medio de lo que yo estudiaba, porque yo también fui vendedora, yo trabajé en un café internet, o sea, todo eso. Yo trabajo desde que tengo 17 años. Por dos. Entonces, aparte de esos trabajos que cuentan un montón para experiencia, el que más te cuentas es el que trabajas ya de tu profesión. Y cuando yo trabajé en mi profesión, a mí me pegaron un cabezazo tremendo, porque yo, con tal de no perder ese trabajo, yo no ponía límites. Y yo hacía cosas que no me tocaban, que no me correspondían, que ya había otra persona que tenía que hacer eso, y esa persona era la que tenía que hacer y yo terminaba haciendo ese trabajo. Entonces, comienza como, ¡ay, pero puedes hacerlo tú tranquilo! Y digo, bueno, sí, listo, y lo hace. Pero, bueno, es que a ti te están pagando por cumplir unas funciones, porque tengo que hacer tu trabajo. El desorden de esa empresa no es tu propio desorden. Tú no puedes agarrar y sostener la empresa en tu espalda, no. Ese es el problema de alguien más. Tú eres una empleada ahí y tú cumples con tus funciones. Exactamente. Al igual que, bueno, acá también lo quiero decir, con el tema de los emprendimientos. Ah, uy. El tema de los emprendimientos es duro. El tema de aprender a delegar es duro. El tema de aprender a generarle responsabilidades a otras personas es difícil, pero vuelve a lo mismo. Pues, tienes un trabajo, gracias a Dios estás teniendo la oportunidad de darle empleo a otras personas, o de que otras personas se beneficien económicamente por lo que tú hagas, así sea armar una caja, lo que sea. Tienes que aprender a delegar y a pasar responsabilidades, porque para eso literalmente es lo que estás trabajando, para eso se les está dando una compensación económica. Entonces, el aprender a soltar un poquito y a dejar que las personas hagan lo que tengan que hacer también es súper importante. Y aquí otro consejín. Bueno, miren, de todo corazón, de verdad, de todo corazón se los digo. No se queden con el conocimiento. O sea, sean muy generosos con el conocimiento que ustedes tienen. Si ustedes saben mucho de algo, enseñen, 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 enseñen. Denle ese conocimiento a todo el mundo. O sea, porque a mí antes me pasaba mucho que yo era muy envidiosa con lo que yo sabía. ¿Por qué? Desde un profundo miedo de que si otra persona lo sabía me iba a quitar mi puesto, me iba a quitar mi trabajo. Eso no va a pasar. Al contrario, vas a tener una persona que va a hacer un refuerzo para ti y qué chévere que el alumno supere al maestro. Qué chévere eso porque significa que van a tener más oportunidades y más oportunidades para ti. Porque si esa persona empieza a aprender cosas te va a enseñar eventualmente a ti. O sea, todo es como un círculo de conocimiento en favor a... Entonces, nunca se queden con el conocimiento. Enseñen, suelten, denle a todo el mundo todos los conocimientos que ustedes tengan. Eso para mí ha sido como muy bonito. Y estén también en la disposición de aprender. Ah, sí. Eso me parece también súper importante. Y se las crean todas. Es algo muy valioso. Es algo que aprendí. Eso sí lo doy gracias porque lo aprendí recién iniciando mis 20s. Que tuve la oportunidad de trabajar con personas de todas las edades, literalmente. Y muchas veces juzgamos también a las personas mayores porque dicen como es que este no sabe, ya está desactualizado. O sea, no se imaginan lo rico, lo delicioso que es poder hablar con personas que tienen diferentes puntos de vista, personas que te pueden enseñar cosas que tú ni siquiera sabías. Con que tú aprendas una cosa nueva cada día te puedes dar por servido. Créanme que todo sirve, todo agrega, todo suma. Y eso me enseñó muchísimo a valorar como ve, o sea, uno piensa que por ser mayores ellos están desactualizados o demás. Son unas Biblias de conocimiento. Como también el, ¿cómo se le dice? El subestimar a los jóvenes o a los que recién están iniciando sus vidas laborales. O sea, también son personas llenas de ganas de aprender, de enseñar con conocimientos súper frescos. Ábranse a la posibilidad de aprender de todo el mundo. Siempre hay algo que aprender. Y si no les sirve o no les gusta pues deséchenlo, quédense con lo bueno y créanme que eso también les va a funcionar un montón. Bueno, amiga, qué bueno que tocaste el tema de la gente joven. ¿Por qué? Cosas no tan chéveres de llegar a los 30. Ese choque con las nuevas generaciones. Uy, no, 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 no. O sea, no es tan grave como lo pintamos pero emocionalmente pega. Más que todo. Ahorita que yo estoy estudiando inglés yo soy la adulta, ¿sabes? Entonces ellas son de 18, 23. Ellas no han visto las películas que yo he visto. No saben de los referentes que yo tengo. Ellas tienen unos conocimientos muy diferentes a los que yo tengo. El tipo de música que les gusta es muy distinto. Entonces uno se va sintiendo cada vez como... No sé, es como... Pero eso era un abrir y cerrar de ojos. De hecho, nos pasó, lo estábamos comentando. Es como... No sé, chiste sobre los Simpsons. Y lo ha... O sea, hacerlo con una persona más joven suena como el grillito. ¡Corre, corre! Cosas de los millennials y cosas de la generación Z. A las de los 30, a las de los millennials nos gustan los chistes de los Simpsons. Perreamos hasta el piso, cosa que a la Gen Z ya no... Que ya no hacen, eso me enteré hoy, amigas. O sea, ya no perrean hasta el piso. ¿Qué, qué? Nosotros, muchos de nuestra edad, estamos obsesionados con Harry Potter, las Gen Z no. Muchos de nosotros estamos obsesionados con Disney, los de las Gen Z no. Dragon Ball. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, es lo que más me ha dado duro y por eso lo menciono, es porque en mis cursos de inglés tenemos que hablar como de películas o series, de escribir películas y así, y no decir el nombre. Entonces, para mí, para mí era como, ay, obvio, todo el mundo ha visto esta película. Entonces, yo empiezo a escribir en inglés, no, es una chica que tiene 13 y quiere ser adulta. Y ellas, no, yo no he visto esa película. ¿Qué? O, por ejemplo, legalmente rubias a todas las chick flicks, todas las rom-com con las que nosotros crecimos dos mileras. O sea, a los dos miles, ya se estaban teniendo tres años, cuatro años. O estaban naciendo. O estaban naciendo. Para nosotras era como... O sea, entonces, ese tipo de cosas es chocante. Y, de hecho, lo hablamos como en uno de los primeros capítulos. No, y es ver como literalmente, marica, ya no tengo 20. Esa no es tanto una crisis, pero sí es chocante emocionalmente. Sí, no, es como un... No sé cómo decirle, como un despertar, así de... O sea, si te tengo que explicar un chiste sobre los Simpsons, ya no es chistoso, ya no quiero hacerlo, ¿sabes? Te quiero contar una cosa. Imagínate que ayer le pasé un TikTok al papá de Emilio. Y entonces era un niñito que hablaba con el papá. Entonces el papá le decía al niño, ay, no quiero que crezcas, quédate así chiquito. Ah, ya sé que chiquito crezco. ¿Tú lo viste? Sí. ¡Uy, pucha! Y el niño le decía, así chiquito, pero no se puede porque yo seguiría chiquito y tú seguirías creciendo. Y el papá, sí. Y si tú sigues creciendo y yo sigo chiquito, entonces tú en algún momento te vas a morir. Y él, sí. Y yo sigo chiquito, entonces ¿quién me va a cuidar? ¿Yo qué voy a hacer? ¿No voy a poder trabajar? Y yo como... O sea, primero, qué niño tan pilo. Pero segundo, es como... Ese es el círculo de la vida. Ese es el ciclo de la vida. El rey león. No sé qué es un rey león. ¡Ay, yo voy a jugar! ¿Hace una batata? Sí. Ese es el ciclo de la vida, el círculo de la vida. El hecho de que nosotras tenemos que seguir creciendo porque esa es la forma en que se hizo el mundo. Funciona la vida. Así funciona el mundo. No podemos seguir teniendo 20s, no podemos seguir teniendo 30s, eventualmente seguiremos creciendo y aceptarlo también es aceptar el lado bueno. Que ahí voy a agregar una cosa. Yo lo dije también en otro capítulo, pero lo voy a enfatizar más acá. ¿Por qué satanizan los 30? O sea, ¿cómo es posible que las de 20 crean que las de 30, 40, 50 y demás, mejor dicho, son seres humanos obsoletos? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Mira, si no les gusta perrear hasta el piso, está perfecto. Te perreo hasta el piso porque me encanta. Deja a los otros ser felices. O sea, si no te gustan los programas, no te gustan, vale, a nosotros nos encanta, nos encanta hablar de Disney, nuestro sueño frustrado es ir a Disney, nos encanta. ¿Por qué satanizan los 30? O sea, yo siento que realmente los 20 son como la era bebé de los adultos, ¿saben? Estamos dejando de ser niños, de ser adolescentes, comenzamos a vivir solos, muchos somos papás, muchos se casan, muchos se separan, muchos tienen sus primeras tuzas, muchos ni siquiera han tenido su primer novio o novia, o sea, es verdad. Los 20 son los bebés y creo que a los 30 intensificas lo que vivías a los 20. Exacto, o sea, a los 30 es una delicia, o sea, comienzan a pisar los 30 es una delicia. no significa que, o sea, que esté mal, ¿sí? No quiero como entrar a juzgar o a criticar que porque tengan 20 no pueden hacer las cosas, pueden hacer lo que quieran, pero lo que digo es que todo lo hace la experiencia, o sea, tú realmente a los 20 estás probando la vida adulta apenas, ya a los 30 tienes una experiencia de 10 años, bueno, 12 años porque acá en Colombia son mayores de edad a los 18, en la que, en la que ya a los 30, por ejemplo, acá voy a hacer, voy a sonar tía, pero el hacer mercado, vaya y haga mercado solito, o sea, a los 20, se come un arroz con huevo, un arroz con atún y sigue la vida porque usted está en otro mood, ya a los 30 comienza a cuidar su salud, que acá, le agrego otro tip, cuide su salud, la rodilla sí le va a comenzar a doler, haga ejercicio, tómese el gaviscón a tiempo, no espere a llegar a los 30 y estar muerto con una gastritis infernal porque se la pasó bebiendo todos los 20 o comiendo súper mal, comiendo mal, la gastritis, todo eso, creo que tú alcanzaste a hacerte eso también, pero yo no desayunaba o podía pasar y no porque no tuviera como, sino porque simplemente no me importaba, yo no me cuidaba, mi cuerpo, o sea, mi cuerpo realmente creía que iba a ser resistente a todo hoy en día, digo, miércoles, qué importante es alimentarse como debe ser a la hora que debe ser, o sea, ¿sabes qué? creo que es de eso, no se habla mucho y sí, háganse un cursito de nutrición básica, o sea, la nutrición básica de por qué es necesario que comas vegetales y frutas, algo tan básico. a los 30 tú ya no te alimentas por salir del paso porque solamente pues quieres, o solamente quieres comer rico, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, uno de niño es como, ay, lo que digan los papás, como lo que digan los papás y entra a la etapa adulta y es como, como todo lo que no me dejaron comer, entonces me como 20 McDonald's al mes y como súper mal, a los 30 ya uno se comienza a alimentar por función del cuerpo de uno, por la salud de uno, porque realmente los alimentos sí son importantes saberlos consumir. yo te lo dije hace, 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 hace nada. Amigos, después de los 25, creo yo, el, el tema del peso, del subir y bajar de peso bruscamente, comienza a ser muy difícil y más si no tienes hábitos saludables, el ejercicio, el ejercicio a los 30 uno ya no lo hace por lucir divina y espectacular, sino por salud. O sea, no se, no se vayan a pensar como que, ay, nosotras las más fit y que nosotras nos vamos a un gimnasio nada de eso. O sea, ustedes lo saben y miren, obviamente, no, nosotras no somos ese tipo de personas, pero a nosotras nos gusta hacer ejercicio como de, como de clases, digamos, nos gusta correr, nos gusta ir a montar bicicleta, bailar, o sea, Pau se puede meter perfectamente a un curso de baile, se puede meter perfectamente a un grupo de Zumba, o sea, todo ese tipo de cosas es como súper necesario para el cuerpo y nosotras acá aparecemos esas adultas dando consejos que nos dieron a los 20 que nos seguimos. Exactamente. Pero desde esta experiencia ahora sí se los decimos es necesario. Porque ya lo pasamos, ya pasamos por ahí, o sea, yo le decía a Lu, marica, ¿es en serio que el cuerpo comienza a pasarte factura en ciertas cosas? Por ejemplo, el tema de la gastritis, o sea, Tim Omeprazo, Tim Gaviscon, es increíble que si tú cenas mal, realmente te enfermas, comienza a dolerte un montón la boca del estómago, sientes acidez, agrieras, y realmente si tú comienzas a estudiar eso, te das cuenta que, por ejemplo, yo desde que tengo 13 años hasta que cumplí, no sé, como 25, yo no desayunaba porque fue un hábito que adquirí, un mal hábito que adquirí, el desayuno es súper importante, me volví adicta al café por el tema que les contaba del trabajo, el café es delicioso, lo amo, todavía soy el team café, pero hay que saberlo regular, o sea, en conclusión, todo en exceso es malo, pero ojo, es importante entender como a los 30 igual vas a seguir haciendo muchas cosas, y las vas a poder disfrutar, o sea, no es como que a los 30 dejes de comer hamburguesas, no, o sea, vas a seguir comiendo hamburguesas, pero ya de una manera más mesurada, a los 30 vas a seguir yéndote de fiesta a los locochonas, pero ya de una manera mucho más mesurada, o sea, tú le empiezas a coger un valor diferente a tu vida, como que hay otras cosas que comienzan a generarte más importancia, he visto que amigos que son mayores que yo, están ya llegando a los 40 y siguen en su etapa de fiesta, a veces como chévere, pues ok, es su vida, es lo que ellos quieren hacer, está perfecto, pero tengo otros amigos que también están en la misma y sus planes trepar cerros a las 5 de la mañana y es completamente válido, o sea, aquí no vamos a juzgar la vida de nadie ni a decir que nuestra vida es perfecta porque cero es así, siempre les hemos dicho que este es un espacio real, que este es un espacio cercano, para que todas las personas que estén transitando los 20 comenzando los 30 de hecho tenemos amigos que ven nuestro contenido y ya van llegando a los 40 y dicen y nosotras algún momento vamos a tener 40 y nos dicen como sabes que marica aprovecha los 30 tal cosa todo es un ciclo ¿saben? entonces ¿a qué voy con esto? claro hay personas que todavía siguen en su etapa de fiesta de descontrol y lo que sea pero hay personas que también hemos comenzado a coger otros focos y otras cosas se vuelven importantes para nosotros en el caso de nosotros aparte de ser mujeres también somos mamás entonces somos trabajadoras empresarias bueno también sabes a mí me parece importante aquí decir que cuando tú tengas 40 tu hija va a tener 18 prácticamente más o menos un poquito más un poquito más y eso que significa que tú a los 40 que rico marica o sea que que me muero a los 40 tú vas a poder o sea ella va a poder hacer su vida va a empezar a tener todo esto que nosotras de lo que nosotras estamos hablando pero tú vas a encontrarte a ti misma o sea voy a seguir estando joven vas a seguir estando joven te imaginas tú a los 40 viajando solita sin estar pensando en tengo que recogerla tengo que hacerle esto no porque ella ya igual no es como que ay no pues mi hija cumple los 18 y nunca más no pero va a tener lo que nosotros decíamos exactamente y que mejor que nosotros o sea es lo que les digo de que yo siento que también el tema de la vejez va mucho en la mente si tienes la oportunidad vean menopáusicas María Elvira o sea es una mujer que tiene la edad que tiene y yo siento como si fuera amiga mía y es más si una pelada de 18 habla con ella siento que sentiría que es amiga de ella o sea yo siento que el tema de la vejez es más mental total es más mental yo en muchas cosas les decía a veces le digo a Lu me siento como la peladita de 17 años que fue cuando nos conocimos y hay muchas cosas que me encanta hacer hay otras cosas que ya no porque ya quemé esa etapa pero hay otras cosas que me encantaría hacer cosas que me encantan a los 30 tener esta experiencia tener toda esta juventud esta vitalidad que mi cuerpo todavía hace un montón de cosas que tengo el dinero el tiempo los recursos los amigos pero con experiencia o sea todo este gran conocimiento que tenemos ahorita para poder aprovechar todo eso hay cosas por ejemplo que ya no haría que lo hice a los 20 y fue por agradar o por los amigos o es que me dijeron que esto era chévere o hacer esto era bacán a los 30 es tan delicioso decir no quiero no tan rico o sea no es que uno sea un amargado y no salga ni a la vuelta de la esquina no pero ya como que o sea como que si yo te estoy llamando amiga ven para esta fiesta a los 20 lo hubiera hecho o sea a la hora que fuera hubiera trabajado o no trabaja a los 20 me voy a los 18 me voy me voy 3 de la mañana donde le caigo o me recono como sea no quiero ir muchas gracias estoy cansada quiero estar en mi casa el plan tan delicioso lo aprendí por Lucía porque me costaba mucho el pasar tiempo eso es algo bueno no sé a qué edad lo vayan a descubrir pero el pasar tiempo contigo misma que delicia que riquísimo eso me parece fabuloso o sea algo tan sencillo como pintarte las uñas para mí era Lucía lo puede decir era terrorífico que qué sentarte en la cama y no hacer nada qué Lucía pero por qué no lo haces jamás estoy perdiendo el tiempo hoy en día me cuesta pero ya lo hago un poco más yo creo que tendremos que hacer un capítulo hablando de ese tema de no sé cómo se pueda llamar pero es que hay cosas en las que uno tiene que trabajar y otras en las que debe aprender a soltar entonces para para Pau fue un trabajo el hecho de entender que cuando tú tienes tiempo libre no lo tienes que ocupar simplemente haz cosas para ti no hagas nada ver televisión ver una película no es perder el tiempo cuando durante toda la semana estás haciendo full estás allá trabajando exacto a mí me picaba la cama o sea Lucía me decía bueno pero apuéstate y duerme un rato ¿qué? no porque es que Pau es la persona que vi o sea cuando no sé si cuando la conocí pero o sea no me refiero a los 17 si no me refiero cuando ya empezamos esta vida laboral y todo eso no sé si en ese momento pero hubo un momento en la vida yo creo que más o menos hace un año que Pau vivía a toda a toda o sea era como listo yo voy 20 minutos me tengo que ir o sea no no tengo cosas que hacer o sea todo el día todo el tiempo estamos todos los días vivía a toda con miles de cosas que hacer con un montón de vainas domingo 5 de la tarde Pau ¿qué estás haciendo? estoy trepando cerros no ojalá fuera eso pero era resolviendo cosas que no tenía que resolver ella eso es importante decirlo o sea no estaba ocupada del tiktok de los videos de las chicas solteras no no era era una vaina de que ya estaba trabajando tenía demasiadas responsabilidades que se había autoimpuesto eso es muy importante entonces por eso me parece chévere hacer un video de cosas que tú te autoimpones cosas que tú te los auto los autoimpones el autosauteo el autoexiges todo eso o sea Pau era ese tipo de persona y como que de hecho yo siento que yo le decía a mí me toca ser más como tú porque yo era todo lo opuesto yo era así como mañana lo hago o sea yo sí era como todo lo contrario yo la admiraba un montón porque yo decía Lu o sea que rico yo eso no lo viví hace mucho tiempo que rico estar tirada en la cama viendo una película no pero pero o sea no lo van a malinterpretar sino que vuelvo a lo mismo domingo 5 de la tarde domingo 5 de la tarde ajá ella en ese plan y yo haciendo mil cosas sí pero igual o sea yo necesitaba un equilibrio que yo creo que en este momento ya más o menos llegué a ese equilibrio de que yo estaba o sea yo tengo una vida muy ocupada entre semana pero los fines de semana pero sabe distribuir bien su tiempo en cambio mi caso era de domingo a domingo a mí no me importaba si era domingo lunes festivo ya sé cuál es la vaina a ti tú no podías decir no o sea porque yo le decía Pau es que hay un evento en mi casa a tal hora no sé qué listo yo voy pero solamente un rato no me puedo demorar o sea si no puedes no puedes di que no pero era yo voy pero me tengo que ir temprano o sea es como uno uno no sabía así qué bueno que viniste 20 minutos o mejor no hubieras venido para hacer tus cosas un día una novena y resulté en un concierto de peso plomo es verdad pero porque todo o sea porque era decirle sí a todo sí a todo y ahí viene al tip que les di anteriormente y es que vivía tan ocupada inconscientemente porque no quería estar sola ay claro no quería estar sola contigo misma porque había dejado de salir con el mancón en el que estaba saliendo gracias a dios pues mi hija tiene un papá presente entonces mientras yo estoy con mi hija pues súper bien pero estás ocupada siendo mamá cuando él dice me toca a mí porque también es mi hija es como y ahora qué hago y te inventas redes programadas entonces me vivía ocupándome de mil cosas trabajando con mis amigas con responsabilidades el próximo capítulo bueno no sé si el próximo pero uno de nuestros capítulos tiene que ser cómo estar contigo misma cómo aprender a amar tu soledad wow anotado de una vez cómo aprender a amar tu soledad y si ustedes saben y ya lo pusieron en práctica ya viven así por favor déjenoslo saber ustedes no saben lo que amamos leer sus historias leer sus comentarios de hecho aprovechamos aquí para darles las gracias hemos tenido una acogida increíble estamos próximas a cumplir un mes dos meses dos meses cuando salgo este video ya dos meses dos meses y realmente la acogida que hemos tenido ha sido divina las amamos los amamos de verdad muchísimas muchísimas gracias ay sí muchísimas gracias porque este es un video este es un podcast que ha gustado mucho el espacio y nosotras sobre todo nos sentimos muy bien hablando con nuestras amigas y nuestros amigas allá en casita la comunidad que hemos tenido y que se ha ido forjando en estos en estas semanas realmente ha sido muy bonita y creo que y y se vienen se vienen cositas sé que les da cringe la frase pero realmente esta oportunidad nos ha traído otras oportunidades es que sabes lo que yo iba a decir es que lo más bonito de este proyecto que inició de una manera muy desinteresada en algún punto nosotras decíamos queremos que este es un proyecto también rentable o sea que sea rentable también para nosotras porque aunque lo hacemos por amor al arte y por ustedes porque nos encanta nosotras nos encanta hablar nosotras nos encanta que ustedes como que adopten estos consejos nos encanta que se sientan parte de algo no se sientan solas que fue uno de los propósitos por los que hicimos este canal pero que bueno que nosotras también podamos de alguna manera como volver rentable este proyecto de una manera bonita sabes o sea no como de vendernos ni nada de eso sino que de una manera bonita para que entre todos ganemos exactamente o sea porque miren esto lo escuché en un podcast que yo te lo pasé y de verdad a nosotras como mujeres se nos ha visto mal que seamos ambiciosas se nos ve mal que nosotras queramos dinero que queramos meterle todo a nuestros emprendimientos y en cambio a los hombres como que eso se le ve normal para lo que estamos acostumbrados es normal está bien es súper trabajador súper berraco pero no nosotras mujeres también podemos queremos ser ambiciosas queremos tener un proyecto que también pueda ser rentable ayudar a otras personas ayudar a otras personas con esa misma abundancia exactamente que siento que es algo que dentro de poco lo vamos a lograr y lo que les decimos o sea él se viene en cosita da cringe pero realmente nos alegra mucho que ustedes nos hayan acogido que nos vean que comenten que nos cuenten sus historias por ahí vi unos comentarios en unos videos pasados que decían como me encanta el espacio porque siento que estoy hablando con mis amics de confianza este es el espacio perfecto para hacerlo y de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias y ojalá podamos de verdad hacer un encuentro presencial ay sí sería genial un encuentro presencial y poder hacer amiga este podcast lo vamos a poder hacer en un lugar en vivo y esta tenemos el lugar por eso les decimos todo a su tiempo todo a su tiempo bueno volviendo al tema de las cosas chéveres perdón porque a veces somos muy dispersas pero después les explicaremos el por qué volviendo al tema de las cosas como chévere de los 30 ¿tú tienes otro? bueno o chéveres o no tan chéveres no tan chévere y acá me voy a poner triste y melancólica es el ir el crecer trae pérdidas también ¿sabes? y voy a hablar aquí puntualmente del ver como paréntesis vean nuestro capítulo de los duelos el como la familia va cambiando como se van yendo los amigos que tú creías para toda la vida como siguen con sus vidas hacen otras cosas hay amigos con los que te quedas y sigues valorando un montón pero el ver como nuestros ecosistemas cambian por ejemplo nosotras no estábamos preparadas para la muerte de un amigo siento que de eso nunca se nos habló y fue uno de los procesos como dolorosos que tuvimos que vivir a medida que crecíamos familiares trabajos parejas eso ha sido como algo no tan chévere ¿sabes? porque cuando tú estás chiquito pues tu primer amor es un corazón euforia como que sientes que estás en el momento más lindo de tu vida pero creces los corazones se rompen los corazones se sanan vuelves a enamorarte bueno como todo ese proceso de ver como tu vida va cambiando y eso me parece chévere ahora que lo veo desde una parte sana pero cuando lo atraviesas me parece como no tan chévere o sea como que a veces digo ay que chévere volver a tener 16 años y estar bueno 15 años y estar con el noviecito que tenía en esa época porque era como ese amor lindo chévere no tenía todas las situaciones que tengo ahora que sé como eso red flag chao ¿sabes? las herramientas que tienes ahora o sea es que ahorita tenemos un conocimiento diferente y sabes que mira yo lo veo como tenemos como una conocida que tiene 23 y no ha tenido novio pero porque estaba centrada en ella misma que está perfecto o sea que bueno que te enseñaran a estar centrada en ti a que hay cosas más importantes que tener una relación amorosa en cambio nosotras como teníamos tantos issues mommy issues daddy issues como situaciones de amor de abandono para nosotras era tan importante tener un amor que nos olvidamos a nosotras mismas y entonces por eso en el capítulo de la aprobación hablamos de eso hablamos de no solamente en el amor de pareja sino también en el amor de amigas a nivel general en muchas cosas para nosotras era muy importante la aprobación o por lo menos en mi caso para mí era muy importante la aprobación y yo me olvidaba a mí misma con tal de lograr encajar y entonces lo que dices o sea yo ni siquiera lo pensé pero mi amiga me dijo ay no te dio duro ver tal vídeo yo ni siquiera lo pensé pero ahora lo relaciono con lo que acabas de decir del duelo de perder cosas y yo veo ese vídeo y digo wow ya no soy amiga de esa persona ya no me hablo con tal persona o sea sí es doloroso porque no quiero que se suene como algo malo sino es como el sentimiento ay acabo voy a hacer un spam pero como cuando llega nostalgia a intensamente y dice sí han pasado 84 años es como que te hace el sentimiento de ay te acuerdas estaba pasando las mejores épocas de mi vida y no sabía pero en este momento estamos pasando la mejor estamos pasando la mejor etapa me encanta me encanta ser tu amiga tú estás recibiendo una versión muy bonita de mí también o sea de verdad por eso teníamos que volver a ser amigas en el momento en que teníamos que volver a ser amigas genuinamente yo he intentado ser mejor amiga para poder ser una buena amiga para ti esa parte no estaba escrita es verdad esto a mí me cuesta mucho el mostrar afecto y cuando la gente se pone sentimental me dan ganas de lanzarme las mentiras sí, ahorita mismo somos muy parecidos pero no aquí te lo confieso pero es verdad siento que como me he dado cuenta de que tal vez fui mala amiga en otros momentos yo he tratado de ser mucho mejor amiga contigo hoy me esfuerzo para ser cada vez mejor amiga porque no quieres ser una mala amiga yo no sé qué tal amiga ha sido pero de verdad eres muy buena amiga eres muy buena amiga y te quiero mucho por eso de verdad intento ser muy buena amiga porque porque no quiero volver a cometer esos mismos errores o sea algo bueno de los 30 uno aprende a valorar las personas que la vida le va poniendo y cuando tú sientes que tienes una buena persona al lado eso primero va de lo que tú tienes adentro Lucía y yo se lo he dicho muchas veces es una persona que tiene un alma increíble es una persona muy muy hermosa es una persona muy hermosa y siento que las personas que ya tienen este momento en su vida es reflejo de lo que ella es yo le he dicho que muchas de las cosas que yo he aprendido las he aprendido por ella a mí me cuesta mucho demostrar el cariño y el afecto pero he aprendido a soltarme un poquito y hacer como más así de contacto y todo eso así y también he aprendido a que quiero tenerla en mi vida o sea es como si somos conscientes como que dure lo que tenga que durar pero ojalá que dure y las amistades son como las relaciones de pareja o sea yo la quiero tanto que yo quiero ser mejor persona para poder seguir y no crean que hemos tenido la amistad perfecta de que nunca pues no nunca hemos peleado pero hay momentos en los que yo no estoy de acuerdo y ella dice yo tampoco estoy de acuerdo pero no es como entrar a conflictos sino bueno tú por qué no estás de acuerdo o cuéntame tú qué piensas y llegamos a conclusiones muy rápidas porque no queremos perdernos sí eso es bonito para que ustedes también lo tengan en cuenta y es que uno las amistades también las cultiva pero también quería decir acá importante y es que cosa bonita de mi edad de los 30 es que hoy en día puedo sin miedo aceptar reconocer y pedir disculpas cuando me he equivocado reconozco que me he equivocado y te puedo decir es verdad sabes como lo siento perdóname todas esas cosas como que estas las puedo decir entonces eso no es nada fácil o sea reconocer que te has equivocado de lo que mucha gente como que dice ni por voy a hacerlo y que se tenga el que se tenga que ir y es que yo soy así y de malas o sea nada vas a sacar siendo así entonces eso me parece súper importante es algo que también se ha construido a través de los años lo estamos encontrando ahorita que vamos vamos a cumplir 30 es que yo creo que cuando ustedes vean este capítulo ya va a tener 30 mejor dicho recién estrenada en los 30 yo creo yo creo es que yo estaba hace poquito o sea hoy en día cuando estamos grabando este video estamos a 28 días pero bueno y la fiesta amigos prepárense prepárense síganos en nuestras redes sociales para ver todos los videos y las cosas de la fiesta la última cosa que quiero decir buena de los 30 y lo vi en una frase que a mí me cambió o sea me llegó tanto que dije wow y es a esta edad tú te convertiste en el adulto que salvaría a tu niña interior o sea todas las cosas que sentiste injustas sí sí todas las cosas que te maltrataron que te violentaron que te dijeron cosas feas esta versión mía es la adulta que defendería defendería a capa y espada defendería a capa y espada a mi niña o sea no te imaginas las veces que a mí me decían cosas feas o sea no me refiero solamente con los momichos y los dadichos y el tema familiar sino la gente en el colegio en general o sea las cosas si yo también soy de hecho lo haría con mi niña interior y lo hago con mi niña con mi hija cosas que yo veo que viví no voy a permitir que ella las viva y voy a protegerla a como de lugar tal cual entonces eso me ha parecido muy bonito porque cada día me formo más para enriquecer eso y tratar como de aliviar a mi niñita o sea es que mi niñita sabes que yo un día de estos les voy a contar mi story time pero la niñita sufrió muchas cosas que hoy en día yo digo oye de verdad que ojalá yo así de grande pudiera ir y darle un abrazo y como acompañarla y estar para ello acá voy a hacer un paréntesis y es el último aporte que voy a hacer de los 30 y es se los hemos dicho muchas veces se los vamos a repetir por favor vayan a terapia y no solo a terapia emocional que solo vi hace poco porque ok la terapia espiritual y emocional es fundamental pero arreglen también la vida que tienen en este momento ustedes o sea traten de comenzar por lo que son ustedes en este momento y de ahí se van a ir desprendiendo un montón de cosas vayan a terapia una de las cosas más importantes a las cuales yo no le puse atención en mis 20 o inicios de mis 20 y tuve que pagar las consecuencias después fue la salud mental entonces vayan a terapia se los recomiendo con todo el corazón y ahora que ya les dimos tips de finanzas entonces ustedes van arreglando ahí como van viendo que pueden descontar de su presupuesto para meterlo en la salud mental es muy importante que inviertan en ustedes ese es otro tema que vamos a hablar cómo invertir en ti misma y no solo estoy hablando de pagarte tu carrera universitaria que es muy importante claro que sí pero hay muchas maneras de invertir en ti mismo que te van a dar herramientas para ser un humano un poquito mejor y si ustedes tienen preguntas de curiosidades de los 30 y demás déjenlas en los comentarios para hacer una parte dos y para finalizar queremos decirles lo siguiente si tienes 20 no le tengas miedo llegar a los 30 porque te juro que la vida es tan sabia y todo es un ciclo divino un ciclo tan bueno que cada cosita que estás viviendo es lo que te va dando esa experiencia para llegar a los 30 o sea no va a ser como un sopetán así dos vive tu vida en el momento en el que estés no tengas afán si tienes 20 no tengas afán por llegar a los 30 créeme que lo que tengas que vivir va a ser más que perfecto si tienes 30 no te sientas mal por la época de antes hay muchas cosas nuevas que vas a venir a vivir hay muchas herramientas nuevas que vas a adquirir en esta nueva década y disfrútate la que es lo más importante disfrútate cada momento de la vida como lo dijimos en el transcurso del video puedes estar viviendo los mejores momentos de tu vida y no te estás dando cuenta me encanta eso de vive el presente ni tengas mucho exceso de pasado porque te puede llevar a la depresión ni tengas mucho exceso de futuro porque te puede llevar a la ansiedad vive este presente y no siendo más les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy por favor síganos en nuestras redes sociales como arroba las de 30 los queremos las queremos muchísimo bye